ah ok aquí les traigo una solución de cómo liberar un LG el modelo es LG MS323 de la compañía Metro PC lo hicimos con un programita con su crack es el LG 2 3G tool v9.5 ok ok ahí está el puerto que utilicé aquí está lo que me lo que me dice el teléfono que lo tenemos conectado no le he metido todavía un chip lo puse ahí ahí fue donde lo puse para poderlo liberar lo puse ahí y ya me aparecen los puertos porque no me aparecían ok vamos a ver vamos a ver qué versión de Android trae ahí está el modelo ahí está la versión de Android ok lo que hice fue lo estoy haciendo en Windows 10 no es muy recomendable este Windows no me gusta tiene mucha seguridad mucho bloqueamiento todos los programas con crack casi la mayoría de los bloquea hay que desactivar el Windows Defender cuando ejecutemos este programa este programa lo voy a dejar en la inscripción abajo un vídeo de cómo instalarlo bueno lo que hice ya saben le ando aquí en model la primera vez solamente yo escribí aquí arriba MS agarre mi modelo que es este LG MS323 una vez estando ahí ya le de aquí y el puerto pues solamente me aparecen de estos dos puertos el CON3 y el CON4 virtual y ya cuando le puse donde les dije ya me aparecen otros puertos agarre el puerto serial como está agarre el puerto serial ay perdón agarre este puerto una vez estando ahí solamente le di aquí le di aquí me preguntó algo que era algo me preguntó algo de Calcon y que no era que no era ROP que no ocupaba ROP y le puse que sí y empezó el procedimiento una vez el procedimiento el celular se apagó y volvió a prender ok y de ahí terminó el proceso que sería esto así que vamos a meter un chip un chip Telcel a ver si me lo reconoce ya voy a cerrar el programa ya no lo ocupo aquí no explico cómo instalarlo está en otro vídeo ahí abajo aquí solamente hice una liberación vamos a apagarlo ok ok lo vamos a prender le acabo de insertar un chip y y y y y y y me 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 lo que dice que insertar la tarjeta sin hay que ver eso ok no me parece que está liberado pero ya se liberó solo que acabo de ver un problema le falta una patita al chip ahí se mira la del medio ok ahorita haré otra grabación y subiré el otro pedacito del video con un chip ok pero aquí hemos acabado el video el celular ya quedó liberado ok aquí estamos volviendo a prender el celular ya le reparamos tres patitas del microchip que tenía dañadas le soldé tres patitas le metí otra vez el chip del cell vamos a ver si realmente si quedó liberado con el programita que les acabo de enseñar con el que usamos para liberar el celular gratis el programita sin voz vamos a ver que dice ahora si aparece buscando señal ok ahí dice telcel ok vamos a asegurarnos de que si se liberó no hay problema este celular ahí dice telcel ocupa un restablecimiento de fábrica me cierra la aplicación me está cerrando las aplicaciones tendré que resetearlo pero aquí ya hemos acabado tenemos el celular liberado ya le voy a meter un chip Movistar me lo va a reconocer volveré a poner volveré a poner el menú para que vean para que vean ahí está el Android ok aquí hemos acabado el vídeo espero les sirva a algunos ese esa herramienta de LG trae para muchos LGs que les va a ayudar a liberar sus LGs de manera gratis ok hay que dejar el programa bueno me despido ok 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 ok